y Luis Vicente León afirma Edmundo González con el apoyo de María Corina sería el favorito para ganar Luis Vicente León reconocido en la lista político declaró que Edmundo González respaldado por María Corina Machado es el favorito para ganar las elecciones según la estrategia de Machado ha sido inteligente y consciente lo que ha obligado a que las respuestas no competitivas del gobierno sean cada vez más costosas políticamente León señala que el verdadero peligro electoral para Maduro es la unidad de la oposición no es un candidato en particular por lo tanto el conocimiento o desconocimiento del actor que represente ese cambio es un problema secundario para la oposición el analista destaca que la decisión de la oposición de presentar un candidato unitario ya sea Edmundo González u otro respaldado por la plataforma unitaria democrática y María Corina Machado es una real excelente noticia además resalta la habilidad seria y racional de Manuel Rosales lo que demuestra la unidad a pesar de las divisiones internas sin embargo León advierte que el balón ahora está respaldado por Machado ya que representa el peor escenario para ello la incertidumbre indica que si el gobierno decidiera obstaculizar su candidatura no permitiendo su formalización o inhabilitándolo lo que podría aumentar la percepción de una nicaragutación del proceso electoral y fomentar la convocatoria a la abstención León también plantea la posibilidad de que el gobierno decida competir con el candidato unitario opositor confiando en su recurso la fractura de los candidatos a la oposición y el control institucional sin embargo esto representa un riesgo gigante para Maduro considerando las cosas infinito de salida en caso de ser derrotado bueno pues esta es una noticia que se publicó justamente cuando el gobierno tenía toda Venezuela en vilo acerca de si habilitaban la MUT de si admitían la renuncia de Rosales para adherir la tarjeta de un nuevo tiempo y de MPB a la candidatura del mundo González Urrutia ayer fue un día ayer pues el 22 de abril fue un día bastante bastante en tensión los venezolanos estaban muy preocupados porque del régimen se puede esperar todo pues se corría en pasillos se rumoraba se rumoreaba en pasillos de que posiblemente el tribunal supremo iba a eliminar la tarjeta de la MUT yo creo que la la presencia del fiscal de la corte penal internacional en venezuela pues influyó mucho aparte del comunicado que había mandado Estados Unidos acerca de la violación de los derechos humanos yo no me fío mucho del gobierno no me fío mucho porque estamos lidiando con gente psicópata pero las esperanzas son las últimas que se pierden esto ha sido todo el momento y nos veremos en otro contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!